Buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen en este jueves? Los jueves son buenos días para todo, me parece un gran día, uno de los mejores días. Los jueves, ya estamos listos para ir a trabajar un tráfico espantoso, luego aquí en el segundo piso del periférico, un tráfico pero choncho, en serio, pero bien bien choncho, oigan a las nueve de la mañana los espero en sale el sol, y a las once de la mañana los espero en imagen televisión, y a las once de once a doce treinta los espero en Facebook y en Youtube, en Gustavo Adolfo Infante TV. Oigan, si se oye todo, si me oyen, déjenme les cuento que ayer Pablo Montero se enojó por los mensajes que pasé de él al aire, y me mandó ahí una grabación de Andrea Rodríguez, la productora de hoy, que me dicen, ah Gustavo te hizo pedazos, o sea, yo no sé si Andrea sea de las relaciones públicas de Pablo Montero, o quiera tener una entrevista con él, o qué, no lo sé, pero no me parece correcto la actitud, porque, pues para intentar ganar una nota, no puedes madrear al de al lado, no, y más cuando se conocen, y más cuando trabajaron juntos, o en teoría son amigos, o sea, no se vale, no pasa nada, pero vamos a darle al tiempo, no sucede nada, pero creo que no me parece ético, de Andrea Rodríguez, de la productora de hoy, este, y Pablo Montero, pues va a tener que explicar muchas cosas, si quiere, no pasa nada, yo ayer, pues muy agresivo el cuate, vía telefónica, entonces, por mí déjalo así, o sea, yo le dije, mira déjalo así, muere el asunto Montero, porque, ahora esto que uno tiene que hablar, bien de él, o sea, el que, de que hubo un problema, con alguna mujer, en Tapachula, el maquillaje abajo, por favor, este, lo hubo, que hay una carta, que sacó TV y novelas, que yo ya presenté, también, donde, piden la colaboración de Interpol, para detenerlo, no para detenerlo, no para presentarlo, es una realidad, yo creo que es lo que tiene que resolver, eh, Montero, y, y ayer me habló que, una chingadera que yo, que se cara a las conversaciones, ok, y tiene razón, ofrezco una disculpa, a, a Montero, pero, con tantos reclamos, que tiene Montero, y la forma de reclamar, en mi, punto de vista, no es el correcto, yo ni ganas tengo, eh, de, entrevistarlo, honestamente, pero bueno, la nota, es la, la nota, y ahora, como defienden, lo indefendible, el que hace sus relaciones públicas, dijo que Montero, para que quitaran eso, tuvo que dar, un millón de pesos, a la familia, de, las, personas, supuestamente, afectadas, aquí la onda, y la pregunta es, si no hizo nada, por qué dio, un millón de pesos, y ahí lo tengo, ahí lo tengo, ya lo dejo, me parece que en un programa de YouTube, también, Emilio Morales, entonces, está, si yo no hago nada, por qué voy a pagar, un millón de pesos, bueno, a ver qué sucede, este, oiga, y hoy, a las, tres de la tarde, tres a cinco, treinta de la tarde, tenemos, de primera mano, y este sábado, fíjense que vamos a tener, a Flor Amargo, ustedes van a preguntar, ¿quién es Flor Amargo? Muchos de ustedes, Flor Amargo es una, muchacha, muchache, que, que, digo, porque, así se, se identifica, se llama, como binaria, no sé qué, entonces, ese, ese tipo de lenguaje, no, inclusivo, cuando, ya no es él, ni ella, sino EY, entonces, no me cuesta todavía trabajo, el dominarlo, yo respeto, que cada quien sea, lo que quiera ser, y diga, lo que tenga que ser, me ha hecho el viaje, ya te vi por ahí, muchas gracias, Teresa Cano, buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? que tengas bonito día, saludos, desde Puebla, se te quiere, Gust, gracias, igualmente, un beso, para usted, y hasta Puebla, oigan, hagan un favor, saludos, desde Aguascalientes, el mejor Silvia Rodríguez, gracias, háganse presentes, con mi amiga Rachel Villagómez, como, Lupita Pérez, como toda la gente, que anda por aquí, como Angie, Angie, y Robledo, este, regálenme un like, dedo así, para arriba, compartan esta transmisión, para que tengamos, mejor distribución, de este programa, y les mando, un beso, muy cariñoso, muy respetuoso, un abrazo, en el alma, y el corazón, y estamos, estamos al pendiente, y yo creo que, vamos a ver que, que declara, que declara, Montero, porque, de que había una orden, de presentación, y una acusación, de un asunto, sexual, en contra de Montero, lo hay, entonces, y que, algo sucede, en la Fiscalía, de delitos sexuales, de Chiapas, también, es una realidad, pero bueno, a ver que, que pasa, que sucede, y también, que la actitud, agresiva, de Pablo Montero, pues no sé, o sea, seguramente, no, o no, y tengo, pero, el problema de hoy, es que no hay periodistas, no tienen periodistas, entonces, eh, cuando, la labor periodística, se deja, en una producción, yo creo que ese es, yo creo que la combinación, es un productor, con periodistas, entonces, tampoco estoy, de acuerdo, con las actitudes, de, para ganar exclusivas, de sus colegas, de ese programa, a lo mejor van a decir, que la guerra y el amor, todo se vale, pero creo que no, creo que hay códigos de ética, y yo, no por ganarles, voy a hablar mal, de ellos, yo nomás pregunto, en espectáculos, hoy, si me mencionan, dos exclusivas, que hayan tenido, en los últimos años, me quedo callado, pero no hay, no hay una, no hay ni una, o sea, los que hacen ahí, espectáculos, van a, a sentarse, a leer el pronto, en fin, que pena, por Televisa, la verdad, aprovecho, para mandarles, un abrazo, un beso, nos vemos, a las nueve de la mañana, en imagen, televisión, a las once, en la mañana, con Eugenio Lucas, en la Unión Americana, y luego, nos seguimos, con mi programa, de Facebook, y YouTube, de once, a doce, treinta, y a las tres, de la tarde, en de primera mano, hoy apareció, mi columna, en el periódico, Excelsior, entonces, tenemos, bendito Dios, y bendito, sea usted, maravilloso público, un montón de trabajo, que tengan un buen día, bye, buen jueves.